Los chukis frenando al coro, subiendo la nota como un marlboro Nunca el pelo en la cintura que algún rolo que me traen de la NASA Por el aroma de la sasa, se duerme en un callejón No quiero llegar a mi casa, le tira ya mi led ¿Qué frenes ya cobré? Ella discretamente se subió a la serie B Y ella no tiene que ver, sin cuero de una vez Y en la boca me metió loco la led Ey Lícelo, préndelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Ey Lícelo, préndelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Fumé temprano pa' empezar con los poderes Vente llamada chica, ya yo sé lo que tú quieres Que te ponga en cuadro y que el toto te lo pele Voy pa' la 40 y tú con un coro de mujeres Acuéntate temprano, loca, mejor no me esperes Y si llego borracho, por favor, no me pelees Me siento galáctico, en el sexo soy maniático Ella está alterada, tiene su cuerpo desplático Ella se siente exótica en un ambiente trópico Por culpa de un químico, canabio analístico A tu amiga ya la vi, vive que ya sea aquí Tirando pasos prohibidos como que se va a morir Difundía con los tatuajes y con la cantería Ella se crió en la calle porque la mai no la quería Hace coro con los tigueres, el arma de fantería La menor en el callejón anda con su putería Los tigueres están prendidos, no andan en cofrodías Esa loca está fundía, fuma de noche y de día Ey Lícelo, préndelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Ey Lícelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Prétame atención, te voy a contar mi realidad Yo vine al mundo a dos cosas que hasta cuartido sin caja Jugaba con la balanza, condena a menor detalle Siempre en boquillo, culto, nunca me deje peca El verdadero, si a toles le empecé la madrugá Fri palo de la nevera por uno que no la supo caminar Por mi cuello de diamante yo me quiero liquidar Pero si ellos se pasan se el agua deja pisar Ey Lícelo, préndelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Ey Lícelo, préndelo, préndelo, préndelo Ey Lícelo, 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 préndelo Ay Lícelo me robó, jajaja Manuelito 18 el heredero Los zorros como un diablo Ey Newton, el productor de la band, band, banda DJ Khali, la vuelta DJ Humo, DJ Mangel Flow DJ de Olio, mío personal DJ Nico Michael King Kiki, el de la D de Dior